Hola que tal muchachos, como están? Espero que estén re piola El día de hoy nos encontramos en un formato distinto que estoy probando, ok? Porque si, hay que probar cosas, no es cierto? Estoy exactamente a las 2 de la mañana, ok? Este video básicamente tenía ganas de grabarlo Pero cuestión, la partida que les iba a mostrar a continuación, amigo La partida que nos sacamos, amigo, nos fue normal O sea, en un momento empezamos a ocupar las enderpearls Teníamos como 2 stacks de enderpearls, que son stacks, bueno, 16 Y las gastamos todas para escapar de un man Y una locura, amigo, una locura Te recomiendo muchísimo que veas la partida Así que nada, bueno, nos vemos en el videíto, no es cierto? Chau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!